Anuncios Luminosos Novoa ¿Tiene el gusto de presentarte? ¿Cómo se quedan con este empate? Bueno, un sabor amargo, porque creo que hicimos todo para ganar el partido y por a veces buenas atajadas del arquero y quizás otras también de los defensas no pudimos ganar con los tres puntos, pero creo que es importante el cambio de juego que tuvimos y creo que de esta forma vamos a ganar mucho más partidos de lo que vamos a perder. Hoy su funcionamiento fue bueno, ¿no? Sí, fue bueno en todas las líneas, defensiva y ofensivamente. Creo que hicimos un gran partido y faltó solamente meter la pelota dentro del arco. Pero como te digo, este es el camino, la forma es esta y tenemos que seguir pregonando este estilo que es el nuestro. Se consigue un punto finalmente, ¿no? Sí, pero no es lo que queríamos. Queríamos los tres, queríamos levantar la cabeza después de la dos derrotas que habíamos tenido, pero bueno, lo importante para rescatar es el buen funcionamiento que tuvo el equipo y ojalá sigamos así el resto del torneo. ¿Qué hizo falta esta noche? Meterla. Yo creo que el equipo fue bastante superior. Tuvimos la pelota, fuimos al frente, creamos oportunidades, pero no la metimos. También por ahí Felipe sacó algunas importantes y bueno, hay que seguir trabajando. Sobre todo en la segunda parte, ¿no? Se vieron muy superiores. Sí, sí, te digo, el equipo tenía que buscar el gol. Venimos de dos derrotas, entonces queríamos los tres puntos. Te digo, ellos estuvieron ahí bien abajo, sacaron varias oportunidades claras que tuvimos, pero hay que seguir trabajando. ¿Cómo se quedan con ese punto? Obviamente con mal sabor de boca, porque sabemos que pudimos habernos llevado el resultado y bueno, nos vamos con un empate que obviamente es importante para el equipo. Después te digo, de dos derrotas, pero se gana un poco de confianza. ¿Le sigue costando trabajo sacar resultados en este arranque? Sí, claro, claro. Estamos conscientes de esa situación. Te digo, el equipo está trabajando duro. Sabemos que en cualquier momento el equipo va a reaccionar y va a tener buenos partidos, que obviamente nos va a dar la oportunidad de sacar buenos resultados y ponernos en una mejor posición en la tabla. ¿Para ti en lo particular, este tipo de partidos contra Monarcas, qué te significan? Pues obviamente siempre son especiales. Regresar a mi casa, una institución que me dio mucho, una afición que creo que todavía me sigue recordando. Eso es importante también y me deja un buen sabor de boca. Pero son especiales, siempre con todo el respeto del mundo. Pero bueno, hay que jugarlos al 100. ¿Elías desea en alguna época de su carrera volver a Monarcas? Sí, claro, claro. Yo creo que queda esa esperanza siempre de regresar a casa el equipo que me vio nacer. Y bueno, en algún momento yo creo que se va a dar la oportunidad. Creo que estuve muy contento cuando estuve aquí en Morelia. Muy agradecido con la directiva. Tengo muchos amigos, compañeros que dejé. Pero bueno, hoy necesitábamos los tres puntos. Desafortunadamente no pudimos y nos vamos con un sabor amargo. Sí, es lo que te digo, un sabor amargo. Tuvimos muchas oportunidades, más en el segundo tiempo. No pudimos concretar y bueno, desafortunadamente nos vamos con un empate que por ahí no se da derrota. Pues creo que sí, por las situaciones que creamos. Fallamos mucho, creo que también ellos contaron con mucha suerte. Pero la realidad es que no concretamos las oportunidades que tuvimos. Y el empate creo que fue para cerrar esta noche que no pudimos concretar un partido que pudimos haber ganado. Nacho, ¿cómo se quedan con este resultado? Bien, fue un rival complicado. Donde el primer tiempo empezamos a proponer nosotros. Ellos tomaron la rienda del partido en el último lapso del primer tiempo. Y bueno, nosotros cerramos con un muy buen segundo tiempo. Desafortunadamente no cayó el gol, pero estuvimos muy sólidos atrás y hicimos un buen partido. Solo les hizo falta el gol, ¿no? Sí, así es. Yo creo que ese es el balance que hoy tenemos. Que se hizo un buen partido y nada más faltó el gol para culminar un gran partido. Pero ellos también hicieron un gran accionar. Pero finalmente un punto, vaya, suena muy poco, ¿no? En este arranque. Suena poco, pero no nos inquieta, no nos volvemos locos. Hemos hecho buenos partidos. Hoy hemos hecho el mejor de los tres, yo creo. Y bueno, también es bueno hacer un balance de que el accionar va mejorando. ¿Y su propuesta ofensiva 100%? Sí, así es. Nosotros siempre tratamos de salir a proponer. Hoy en día hemos encontrado un balance también defensivo. Y eso es muy bueno para todos nosotros. ¿Qué le dijo su estratega? Bien, que hay que jugar los partidos así, con esa intensidad, con esas llegadas. Es bueno realmente al final del día ver que tuvimos muchas llegadas. Y que, bueno, si por una u otra cosa no se pudo culminar, pero un buen balance. Anuncios Luminosos Novoa. ¿Tuvieron el gusto de presentarte?